Bienvenidos, es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Colombia, 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 participa, la Urna está abierta. Abrimos la Urna de Cristal en este fin de semana navideño para compartir con ustedes el mensaje del presidente Juan Manuel Santos a todos los colombianos. El presidente estuvo en el fuerte militar de Tolemayda en el departamento de Tolima, compartiendo estas festividades con las unidades militares. Queridos compatriotas, me dirijo hoy ante ustedes para desearles una navidad feliz y en familia. Y me alegra hacerlo nuevamente desde la base militar de Tolemayda, donde me acompañan los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Colombia, esos héroes que nos permiten a todos pasar unas festividades en paz y con seguridad. He venido a compartir con ellos y agradecerles personalmente, no solo por sus esfuerzos por la seguridad, sino porque dichos esfuerzos se han traducido en un país con más futuro, un país con más inversión y, sobre todo, un país con más empleo. Nuestros soldados y policías, con su valentía y su capacidad de sacrificio, con su amor al país, son el soporte de esa Colombia moderna y más justa que estamos construyendo unidos cada día. Ojalá todas las familias de nuestro país, al momento de rezar la novena, tengamos en nuestras oraciones a estos cientos de miles de compatriotas que nos protegen y están dispuestos incluso a ofrendar sus vidas por nuestra libertad. Y oremos también por aquellos que bajo el yugo de un secuestro inhumano siguen sufriendo las cadenas que les imponen los violentos. A ellos no los olvidamos y pueden estar seguros que seguimos trabajando todos los días, todos los días, por el fin de su martirio. Sea esta una nueva ocasión para exigir su inmediata liberación sin condición alguna. Este ha sido un año lleno de contrastes. Por una parte, grandes avances en el campo internacional, donde hemos sumado amigos y aliados en el camino de la democracia y la prosperidad. La economía está creciendo a muy buen ritmo, inclusive muy por encima de lo previsto. Pero más importante es que este crecimiento se está traduciendo en beneficios, no para unos pocos, sino para todos los colombianos. Ese crecimiento fue el que facilitó a empresarios, trabajadores y gobierno acordar un nuevo salario mínimo por encima de la inflación, lo que permitirá a millones de colombianos aumentar su poder adquisitivo. Somos el país de la región que más empleos está creando. Más de 2 millones de nuevos puestos de trabajo en los últimos 16 meses. Y lo más importante es que en su mayoría son empleos formales y de buena calidad. Este crecimiento también nos ha permitido invertir más en los programas de atención para la superación de la pobreza. Les doy dos ejemplos concretos. Estamos garantizando que a partir del año entrante exista educación pública gratuita, totalmente gratuita, en todo el territorio nacional, beneficiando así a más de 8 millones de niños. Hemos iniciado la construcción de más de 250 mil viviendas, de las cuales 130 mil son para las familias más pobres del país. Pero, por otro lado, hemos sufrido también la peor y más larga tragedia invernal en toda la historia de nuestro país. A todos los damnificados, a todos los afectados, quiero reiterarles hoy que no los olvidamos, que seguimos pendientes de ustedes, así como seguimos todos, con las autoridades regionales, la fuerza pública, los organismos de socorro, atentos a prevenir cualquier riesgo y atender cualquier emergencia. En esta Navidad, cuando elevemos nuestras plegarias al Creador, acordémonos también de esos hermanos en apuros que han tenido que salir de sus casas o veredas por las inundaciones y avalanchas y mantengamos el propósito de trabajar por ellos y con ellos. Unidos los colombianos, vamos a demostrar, y estamos demostrando, que somos superiores a las dificultades y que podemos construir un país aún mejor al que teníamos antes de las lluvias. Mi voz de solidaridad y apoyo para todas las familias, todas las familias que resultaron damnificadas por la tragedia ocurrida el día de ayer en Dos Quebradas, especialmente a quienes perdieron a sus seres queridos. A todos reiteramos la solidaridad y afecto que ayer les expresamos personalmente. Queridos compatriotas, solo quiero expresarles, en nombre del Gobierno Nacional, de María Clemencia, mi señora y de mis hijos, y en el mío propio, nuestros mejores deseos por la felicidad y la paz de la nación. Con todo afecto, con todo el corazón, les deseo una muy feliz Navidad. Paz y amor en esta época, reconciliación y también a todos los colombianos que se encuentran en las montañas y selvas de nuestro país empuñando armas en los grupos guerrilleros, se les ha hecho una invitación por parte del Gobierno Nacional a la desmovilización. Queremos compartir en Urna de Cristal TV la campaña Ríos de Luz. A partir del momento entramos en el planamiento de la operación Ríos de Luz. Para que ustedes tengan conocimiento, la operación Ríos de Luz está planeada y diseñada para que nosotros, por medio de una operación, vamos a hallar un mensaje como objetivo de que ellos nuevamente vuelvan al seno de sus hogares. 3 de la tarde, 31 minutos, en la emisora del Ejército Nacional. Seguimos con todos ustedes con buena música, buena programación para todos nuestros oyentes que a esta hora están ahí conectados con la emisora de los Héroes de Colombia. Estamos invitando a todas las personas, allí madre, hijos, amigos de los que hacen parte de la FARC, invitándolos a que en esta Navidad les envíen un mensaje diciéndole allí para que se desmovilicen, para que vuelvan a casa, que hay una familia que los espera, para que ellos vuelvan a la libertad, vuelvan a casa, vuelvan al seno de sus hogares. Estas Navidades hay que enviarles este mensaje a todos los que hacen parte de la FARC. Entonces, aquí, amigo campesino, tráiganos esta carta, esta invitación a todos los que hacen parte de la FARC para que ellos se desmovilicen, para que vuelvan a casa, para que pasen una Navidad en familia, a una nueva vida con todas las garantías que le brinda el Gobierno Nacional. Por favor, se desmovilicen, que la familia los espera con los brazos abiertos. Cabrilleros, desmovilícate, la Navidad te espera. Busquen su familia y vayan a la nevedad, que están todas sus familias esperándolos. Están al pie de su familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Todos los colombianos los esperamos con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! Miles de bolas navideñas están rodando por los ríos de Colombia con pequeñas baterías interiores para que su luz se propague y el mensaje les llegue a todos los integrantes de los grupos guerrilleros. El mismo presidente Juan Manuel Santos estuvo en el departamento de Caquetá para promover estos ríos de luz que llevan una nota que dice no deje pasar esta Navidad, Colombia y su familia lo están esperando. Desmovilícese, en Navidad todo es posible. Bueno, yo quiero dirigirme específicamente a todos esos colombianos que todavía están en los grupos armados ilegales, en las FARC y en el ELN. Quiero dirigirme a ellos específicamente aquí desde el río Orteguaza. Este río se conecta kilómetro y medio más abajo del Caquetá y el Caquetá llega al Amazonas. Estamos en el corazón de la selva colombiana. Y mi mensaje es un mensaje generoso y una invitación. Decirles que esa lucha armada y la violencia no pagan. Las FARC llevan 47 años de existencia. ¿Y qué han logrado? Han logrado dolor en muchas familias, han logrado violencia, han logrado tristeza, pero el pueblo colombiano los ha rechazado porque no comparte esa forma de vivir ni esa forma de buscar unos objetivos. Por eso, ahora que estamos en época navideña, he venido con mi familia a decirles a nombre de todos los colombianos, de los 46 millones de colombianos y no solamente los colombianos, del mundo entero, que se reintegren a la sociedad civil que busquen la libertad porque realmente lo que están es prisioneros de un sistema, de una organización que aquí los estamos esperando y queremos la paz para Colombia. No queremos más violencia y los recibimos con los brazos abiertos en forma generosa. Hoy hay cerca de 40 mil reintegrados a la vida civil 20 mil están estudiando 10 mil se están capacitando para el trabajo y otros 10 mil ya tienen un trabajo, un trabajo formal tienen un ingreso y están viviendo dignamente con sus familias y van a pasar estas navidades rodeados de sus familias rodeados del del calor y el amor de su madre de su padre de sus hermanos de sus hermanas de sus familiares. Todo lo que se dice que están buscando es lo que estamos haciendo en el gobierno lo que estamos tratando de hacer en unión de todos los colombianos queremos luchar contra la pobreza y tenemos planes específicos donde miles de miles de pobres están saliendo de la pobreza hemos creado más empleo somos el país que más empleo ha creado en toda la región en los últimos meses último año últimos 16 meses le estamos regresando a los campesinos que fueron desplazados por la violencia su tierra y los estamos ayudando a que vuelvan a producir y tener un ingreso y vivir dignamente estamos reparando a las millones de víctimas que durante tanto tiempo han venido sufriendo la violencia o sea que los objetivos que a ustedes dicen que tienen que luchar por ellos se hace no desde el monte disparando sino se hace dentro de las democracias hoy en América Latina la mayoría de los mandatarios diría yo que o un buen porcentaje fueron guerrilleros en su momento pero dejaron las armas acogieron las reglas de la democracia y en forma civilizada haciendo política en el buen sentido de la palabra llegaron a donde están hoy para poder lograr sus objetivos pero por la vía democrática la presidenta de Brasil es un ejemplo y puedo dar muchísimos más ejemplos de otros mandatarios y en nuestro país el alcalde de Bogotá que fue elegido en las pasadas elecciones del 30 de octubre un desmovilizado de la guerrilla M19 y está hoy de alcalde de Bogotá hay muchos más ejemplos o sea que todo está dado para que ustedes puedan regresar a la vida civil a la democracia y realmente a la libertad porque repito ustedes son prisioneros de un sistema de una forma de vida que es una forma de vida que no se merece por eso yo como presidente de la república hoy los estoy invitando a que le pongan las armas y se reintegren a la sociedad y soy garante soy garante de que les vamos a cumplir como le cumplimos a Pedro como le cumplimos a Ángela ustedes los oyeron pero como les hemos cumplido acerca de 50 mil colombianos que han dejado sus armas se han desmovilizado y hoy están viviendo una vida digna una vida alegre una vida alrededor de sus familias en navidad todo es posible se dice por eso ojalá en esta navidad en lugar de tener un desmovilizado cada seis horas tengamos muchos más que serán bienvenidos el pueblo colombiano les está pidiendo a ustedes no más violencia el pueblo colombiano les está pidiendo a ustedes dejen las armas regresen a la civilización regresen al seno de sus hogares ese es mi mensaje el día de hoy y aquí hemos venido con todo el gobierno con todo el gabinete con los comandantes de las fuerzas militares pero sobre todo acompañado del pueblo colombiano aquí hay representantes de todo el pueblo colombiano y entre todos les estamos pidiendo que regresen y vamos a a dejarles unos mensajes aquí en el río Orteguaza para que ustedes lo lean mensajes de los 46 millones de colombianos que les están diciendo regresen no más violencia queremos paz queremos vivir en paz este país en paz es un país lleno de oportunidades dejemos que nuestros hijos puedan vivir en un país en paz feliz navidad llegó el momento de la reconciliación su vida tiene un mejor futuro sus familias quieren celebrar esta navidad con ustedes los están esperando tendrán una vida diferente aquí les vamos a dejar una luz de esperanza hágalo por colombia hágalo por ustedes por amor a colombia por amor a sus familias por amor a la vida desmovilícese ser valiente es desmovilizarse guerrillero en esta navidad desmovilícese le queda poco tiempo muy poco quiero mandarles este mensaje a todas las mujeres que están hoy en la guerrilla yo tengo dos hijos y mi sueño todo este año es estar con ellos en la navidad yo puedo y lo voy a hacer ustedes también pueden regresen a colombia regresen con sus familias regresen con nosotros así como los enfermos son curados por los médicos los guerrilleros y guerrilleras serán salvados y curados por la sociedad colombiana un mensaje para todos los guerrilleros y guerrilleras de colombia muchacho regresa a casa tu mamá te está esperando tu familia toda te está llamando y tendrás además opciones de estudiar opciones de salir adelante opciones de tener una vida digna regresa ya a casa guerrillero en esta navidad los hombres y mujeres de la fuerza aérea colombiana queremos verlo en su casa con su familia disfrutando de su libertad desmovilízate ya mi mensaje para los guerrilleros y guerrilleras de colombia hay un país en el que puedes ser libre en el que puedes amar en el que puedes tener familia donde puedes empezar tu propia vida guerrillero regresar no es fracasar regresar es empezar una nueva vida llena de oportunidades desmovilízate guerrillera guerrillero en esta navidad colombia entera los espera que regresen a nuestro lado para que puedan gozar del inmenso futuro que estamos construyendo entre todos sus familias los espera desmovilícese a quienes están del otro lado del río dedicados a la violencia los esperamos de este lado del río para que nos ayuden a construir la justicia y la paz feliz navidad guerrillero y guerrillera recuerde quién es recupere su dignidad y el control de su vida reviva sus sueños y use su talento para bien en una sociedad que lo está esperando desmovilícese y reintegra la sociedad aprovechemos este momento de reflexión y regresa pronto a casa y verá que te vamos a proteger muchas gracias hace 20 años un poco más tuve la oportunidad de de dialogar a nombre del gobierno con dos personas más jóvenes que tenían 21 años menos que ahora uno no se desmovilizó se llamaba Alfonso Cano y saben ustedes que le pasó el otro si se desmovilizó se llama Gustavo Petro y en ocho días toma posesión de la alcaldía de Bogotá quien se desmoviliza tiene oportunidades encuentra un país que le da la mano a quien se desmoviliza sin cambiar sus ideas manteniendo sus ideas pero sin armas gracias guerrillera en esta navidad te invito y te ayudo a que te desmovilices desmovilizarse es la única oportunidad de vivir dignamente y sin miedo cerca de tu familia y tus hijos te esperamos de regreso guerrillero en esta navidad desmovilícese y dése una oportunidad para vivir Colombia entera lo espera la gente está cansada de la violencia la gente está aburrida de la violencia la gente quiere salir adelante y la gente quiere vivir en paz piénselo en esta navidad pierda el miedo guerrillero y guerrillera en esta navidad desmovilizarse es la opción de vida es una oportunidad para usted su familia y para todos los colombianos los esperamos esperamos que esta navidad sea y el año 2012 sea el año de la desmovilización guerrilleros y guerrilleras en esta navidad piensen en las cosas maravillosas que se están perdiendo el calor de la familia el abrazo de los amigos las oportunidades de estudiar trabajar y aportarle al país desmovilícense Colombia los está esperando guerrillera y guerrillero aprovecha la oportunidad para desmovilizarse y hacer parte de esta nueva Colombia solidaria justa llena de oportunidades la guerrilla es la muerte la desmovilización es la vida anímate ya guerrilleros y guerrilleras te estamos esperando para darte el amor cariño respeto que te mereciste desde el día de tu nacimiento te perdonamos estás viviendo un secuestro y todos los colombianos queremos rescatarte estamos listos para ayudarte guerrillero en esta navidad su familia y todo Colombia los espera desmovilícese está Ángela con nosotros y está el señor Pedro cada uno con una historia muy importante que contarnos sí señores arranquemos con Pedro Pedro hace cuánto se desmovil o mejor cuánto tiempo estuvo en la guerrilla muy buenas tardes yo estuve cuatro años ocho meses pues realmente hoy en día me siento feliz por estar aquí al frente de miles de personas que hay en este momento y pues yo creo que la mejor salida que hemos tomado dice que la decisión vence el miedo es una realidad porque nosotros la hemos tomado y estamos aquí y nos han cumplido con las palabras y con lo que nos ha dicho y nos ha prometido el gobierno nacional y aquí nos encontramos y estamos felices un saludo para todos los muchachos que quedan allá y les pido de todo corazón que la mejor decisión es la desmovilización bueno el testimonio de Pedro lo han oído Ángela me atrevo a preguntarle lo siguiente usted es muy valiente usted está aquí está dándole la cara a todos los colombianos porque se decidió hacerlo buenas tardes para todos bueno yo tomé la decisión de venirme porque primero que todo tenía dos hijos que los había dejado cuando me fui para la organización y la verdad es que no hay nada más bonito que la libertad pues es emocionante después de tanto tiempo nosotros por lo menos ahorita que estamos en navidad volver a encender esa alegría de la navidad en nuestros corazones en ese sentido que mensaje le enviaría usted por ejemplo a las madres a las madres colombianas bueno a las madres colombianas sobre todo las que siguen en la guerrilla que por favor se desmovilicen es la mejor salida y recuperen la libertad recuperen sus hijos no hay nada no hay cosa más bonita que uno ver crecer a sus hijos velo sonreír yo le quería preguntar a Pedro el eslogan de la campaña es en navidad todo es posible desmovilícese como es una navidad en la guerrilla pues una navidad realmente en la guerrilla pues no se vive como la estamos viviendo ahorita presente cierto que estamos prácticamente familiarizados con todo con toda la gente que nos encontramos alrededor entonces en la guerrilla no se vive eso en la guerrilla se vive un día cualquiera amanece y anochece y son días iguales entonces aquí estamos y se mira todo diferente es una alegría para nosotros y así como nosotros estamos aquí nos encontramos aquí que miren los demás excompañeros que quedaron allá y que tomen la decisión es lo que más les pido yo de todo corazón yo pues me encuentro feliz contento hasta la presente nos han cumplido y la meta es estudiar con las oportunidades y los beneficios que nos brindan para salir adelante y ser alguien de aquí a mañana en la sociedad muchas gracias y por último Ángela Navidad que dicen que es un tiempo de deseos cuál es su deseo cuál es su expectativa de vida cómo le gustaría expresarlo bueno primero que todo quiero prepararme y con el apoyo que nos está brindando el gobierno yo sé que lo voy a lograr lo voy a lograr porque cuando uno quiere hacer algo y después que uno se propone lo logra entonces lo primero es romper toda la barrera y ya rompí la primera que fue dar el primer paso salir de la organización de movilizarme y aquí estoy qué lindo mensaje en esta Navidad todo es posible porque para Dios no hay nada imposible él hizo fecunda las entrañas viejas de Isabel e hizo que María Virgen tuviera un hijo que Rillero en esta Navidad con Dios es posible que vuelvas a estar con nosotros este es mi mensaje guerrillero los brazos del buen Dios te acogen en esta Navidad gracias por acompañarnos la próxima semana los esperamos en esta urna de cristal colombia 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 participa la urna está abierta con Dios con Dios con Dios con Dios con Dios Gracias.